Una enumeración de sustantivos puede concordar con el verbo en singular o en plural. Me alegra o me alegran la simpatía, la tranquilidad, la lealtad y el éxito. Me asusta o me asustan la oscuridad, la altura, la tormenta y la niebla. Me encanta o me encantan la paella, la tortilla de patata, la pizza y la sopa. Me enoja o me enojan la mentira, la deslealtad, la soberbia y la arrogancia. Con las conjunciones ni y o ocurre lo mismo. No estará o no estarán ni María ni Carmen en la fiesta del sábado. Me dirá o me dirán José o Dolores la verdad sobre lo acontecido. ¡Gracias! ¡Gracias!